Sí, vamos a tener ya nueve años en el negocio y nos parece que comenzó ayer. Entonces, pues a mí, pues ya Ángel les habló de esto, al comenzar la convención. Nosotros somos firmes creyentes y pues en los últimos nueve años yo le he podido comprobar que la razón por la que las personas, por la que hay tanto fracaso, es por ignorancia. Ignorancia sobre principios de éxito. Los principios de éxito, las leyes, o sea, el universo está dominado por leyes y una de ellas pues es la de la gravedad, ¿cierto? Entonces, pues si tú sabes que existe o no existe, si te tiras del quinto piso te vas a dar. ¿Entiendes? O sea, no te exonera, ¿verdad? El no conocimiento no te exonera de que actúe sobre ti. Y con el éxito pasa exactamente lo mismo. Entonces esa es la razón por la cual la mayoría de las personas fracasan. Porque no conocen las leyes, los principios de éxito que dominan el universo donde estamos viviendo. Entonces, pues yo recuerdo, antes de entrar al negocio, que nosotros pues no teníamos ni idea. De negocios no teníamos ni idea de éxito. Sí queríamos triunfar, sí queríamos tener éxito, como todo el mundo, queríamos conseguir nuestros sueños. Entonces, pero de negocios, nada. De éxito, nada. Entonces, pues yo recuerdo que cayó en mis manos el libro de la magia de pensar en grande. Entonces yo empiezo a leer aquellos principios de éxito y para mí aquello fue revelador. ¿Entiendes? Aquello fue revelador. Y entonces ahí yo conocí ese, el detalle. ¿Entiendes? Empecé a conocer esos principios de éxito y me di cuenta por qué yo estaba fracasando. Y me di cuenta por qué razón, pues la mayoría de las personas, pues fracasaban en la vida. Por el no, por la ignorancia sobre los principios de éxito. Yo recuerdo que entonces yo leía aquel libro, pero yo recuerdo que fue el libro que más rápido me he leído en mi vida. Pero ávidamente empecé a leer y a leer. Y yo recuerdo que para mis adentro pensé, este libro tiene que ser nuevo. ¿Ven? Es nueva edición. Porque yo nunca había oído esto. Entonces, recuerdo, nosotros estábamos en la universidad. Llego la noche a la universidad, llego a la biblioteca. Digo, óyeme, este libro es nuevo. Cuando ella lo ve me dice, no, si es de los años 50. ¿Yo cómo de los años 50? ¡Imposible! Entonces le dije, ¿tienes otra literatura como esta? Me dice, allí está la que quiera. Y empecé a ver toda la literatura que había sobre el tema. ¿Qué ocurre? ¿Me entiendes? Que esa es la razón por la que las personas fracasan porque no conocen esa literatura. No conocen esos principios de éxito, esas leyes del éxito. Entonces, pues obviamente el fracaso es estrepitoso. ¿Me entiendes? Yo recuerdo que empecé a leer ávidamente toda aquella literatura. Y entonces, pues, al ir al mercado me di cuenta, y aplicarlas en el mercado, pues me di cuenta de que esa es la razón, simplemente. ¿Me entiendes? Entonces, pues, yo quiero empezar con un, para que tú te des cuenta, con un test pequeño. Oye, ¿y las luces se pueden dar un poco? ¿Sí? Dan un poco de luz ahí que yo quiero hacer un testcito pequeño antes de empezar, antes de empezar, para que tú veas, fíjate. ¿Cuántos de los que están acá? Mientras más luce, mejor, ¿eh? ¿Cuántos de los que están acá? Ahora, antes de ver este negocio, antes de comenzar el negocio, si habían leído ya algún libro de autoayuda, superación, tipo Carnegie, Ockman Dino, Vincent Peel, o algún libro de autoayuda y superación de los que tenemos en el negocio, o había asistido ya a un seminario de autoayuda, superación, prosperidad, algo relacionado con el ser, algo relacionado con el enriquecimiento interior para poder prosperar. Ahora, que se pongan de pie, por favor, antes del negocio, que se pongan de pie, mira, ahí los tienes, ¿eh? ¿Cuál es el porcentaje, comparado con los que estamos aquí? ¿Te das cuenta? Siempre pasa lo mismo, un 10%, siéntese, muchas gracias, ¿eh? Un 10%. Entonces, ¿qué ocurre? Un aplauso para esos que... Bien, un 10%. El resto, el resto, ¿me entiendes? Somos, somos o éramos ignorantes sobre esos principios de éxito. Ignorancia completa. Yo jamás había ni leído, yo jamás había, pues, ni visto, ni escuchado, nada sobre ello. Yo lo único que recuerdo es al hermano de Cristina, ¿te acuerdas? Que llegó con unos cassettes de un tal Sig Siglar. Y me los puso en la casa y me empezó a hablar, ¿me entiendes? De no, porque la prosperidad, porque esta gente, porque no sé qué, digo, no, quita, quita eso. Además, mira, el aparato es mío, me lo vas a gastar. Tiene vida limitada y tú no vas a escucharte esta porquería en mi casa. Eso fue para así, para no entrar afuera, ¿me entiendes? Y eso fue como un año antes de ver el negocio. Un año, no, un par de ellos. Lo que fue cuando vivíamos en, ¿no te acuerdas de eso? Cuando vivíamos en Fairview Village. Así que, bueno, alegría. Entonces, pues, ese fue, pues, mi único contacto. Entonces, esa es la razón del fracaso, señores. La mayoría de la gente, porque entonces, de ese 10% que se levantó, ¿me entiendes? ¿Qué tenían? Pues tenían la semilla, ¿me entiendes? Pero, ¿cuántos de esos, ya que no se levanten, pero cuántos de esos podían decir que habían conocido algún vehículo económico que podía acompañarlo con ese conocimiento que estaban adquiriendo? ¿Te das cuenta? Muy pocos. Entonces, esa es la razón del triunfo de unos pocos. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que darte cuenta de una cosa. Que, como parte de esa sociedad, que somos ignorantes sobre esos principios de éxito, vamos en contra del flujo de la corriente. ¿Te das cuenta? Vamos en contra del flujo. O sea, ¿dónde va el flujo? ¿Dónde va la inmensa mayoría? Es bien sencillo. Primero, queremos tener. ¿Ahí es donde va la inmensa mayoría? Primero, queremos tener. Yo no sé tú, pero yo recuerdo en esos tiempos, cuando yo le estaba diciendo a Alan, al hermano de Cristina, quita tú ese asunto que tienes, ¿me entiendes? Es que es una lavadura de cerebro. ¿Entiendes? Yo recuerdo que existía, no sé si en España nunca, el programa sobre los ricos y los famosos. ¿Entiendes? Es un programa que hay en Estados Unidos, que es el estilo de vida de los ricos y los famosos. Entonces, es un programa donde es semanal. ¿Entiendes? Que es un programa para soñar, para soñar, porque es que te ponen, ¿me entiendes? Los lugares más paradisiacos, donde entonces pues están descansando o disfrutando, ¿me entiendes? Las personas que pueden ir a esos lugares. Entonces, tú le hacen entrevistas y tú los oyes hablar. Yo creo que yo en los dos años que antes de hubiera este negocio, yo lo vi dos veces, para cabrearme. Claro, porque yo veía eso y decía, bueno, pero mire esta gente, ¿entiendes? Pero mire, pero ¿qué se cree esta gente? Claro, si yo tuviera ese dinero, también hablaba así. ¿Entiendes? Si yo tuviese ese dinero, pues también, pues, joder, me comportaría y me proyectaría de esa forma. Y luciera tan seguro, así como, ¿entiendes? Como está ese, ¿entiendes? Y pareciera tan entendido como está ese. Claro, porque ese tiene algo que lo apoye, ese tiene algo que lo respalde. Pero yo no tengo nada que me respalde. ¿Entiendes? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Así es el pensamiento de la mayoría de nosotros, antes de entrar en el negocio. ¿Me entiendes? Repudiamos. ¿Me entiendes? Repudiamos, alejamos de nosotros el éxito. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nos vamos repudiando, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es, qué es lo que? ¿Eh? O sea, la causa de que esas personas hablen con esa seguridad, o sea, esa riqueza que ellos tienen, ese descanso en las playas maravillosas, los rorrois, todas esas cosas, ¿qué son? ¿Entiendes? La consecuencia, ¿no es la causa? Es la consecuencia, es la ley de la causa y el efecto. Otro principio de éxito. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Esa es la consecuencia. La causa es que primero antes de tenerlo, ya, ¿me entiendes? Ya tenían esa actitud, ya tenían esa perseverancia, ya tenían esa postura, y después, como consecuencia, llegan los resultados. ¿Qué te quiere decir? Que lo primero es ser. Después hicieron lo que había que hacer. Y después, en consecuencia, tuvieron. Pero nosotros, los que estamos, ¿entiendes? El tumulto va primero queriendo tener. Quiere que la causa sea el tener. Y la ley de la causa y del efecto no es conmutativa. ¿Te das cuenta? No es conmutativa. Funciona solamente en una dirección. ¿Entiendes? Es de sentido único. Primero está la causa y después viene el efecto. Primero es la postura, primero es el ser, primero es ese, ¿me entiendes? Ese proyecto mental. Y después, ¿eh? Harás lo que tendrás que hacer. Y como consecuencia tendrás. Nosotros queremos tener. Dime, dame, dame. Yo quiero tener primero. Después, ya haré, ¿no? Ya haré algo. Y después, si hay que leerse algún libro o lo que sea, ya me lo leeré. Pero ya después, cuando esté descansando en Hawái. Tranquilo. ¿Eso es hacer sacrificio primero o no? No. ¿Tú no ves que yo no tengo tiempo? Si yo tuviera todas las horas del día, entonces leería. ¿Te das cuenta cómo van al revés? Van al revés. Pero, ahí estábamos nosotros también. Y ahí estabas tú. Esa es la razón de los grandes rechazos, ni más ni menos. Vas al revés porque tienes otra concepción. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros queremos un poco, pues, arreglar el tema, ¿no? O sea, un poco asegurarte que estás en el buen camino. Pero como solamente hay un 10% que se levantaron, ¿entiendes? Por ese camino que conocen esos principios, el resto no los conoce, va con el tumulto. Entonces imagínate ese 10% contra el 90% del lado acá. ¿No te habían dicho que un 90% de negativo pesaba más que un 10% de positivo? Por eso, porque el 90% va para allá, y ahí va el 10% para acá. ¿Me entiendes? Y de verdad que, y ese es el sistema que hablaremos de él también, porque es el causante de todo esto. Es el causante de todo esto. Es el causante de que personas como tú y como yo, que cuando comenzamos el negocio, lo único que teníamos era más mes que dinero, podamos hacer el negocio. Bueno, vamos al tema. Es que estaba haciendo unas notitas allá atrás. Bueno, pues como les decía, oye, me da que es un año movidito, ¿eh? Qué sufrimiento este. Oye. ¿Soy yo? ¿Qué me bajó? Ah. Bueno, déjame ponerle eso aquí, déjame ver cómo me reino yo. Aquí estamos, pues. Lo que parece una sauna esto aquí arriba, ah, úyeme qué foquitos esto. Mira, como yo les decía, del tema de la, del tema que es vital, ya se me, a ver, por dónde comenzar, ¿eh? Un buen lugar para comenzar es, ¿cuál es la condición sine qua non para enriquecerse? ¿Eh? Creer que uno puede enriquecerse. Nada más, tan sencillo como eso. ¿Me entiendes? Es tan sencillo, espérate. Aquí está. Bueno, espérate, no hay que aplaudir, espérate. Yo tengo acá, este tema, y estábamos hablando con, les quiero hablar de tantas cosas, de verdad, eh, porque a mí esta es la parte que más me, que más me entusiasma de, eh, de la convención, y es un poco, pues, eh, arreglar o enderezar, y proyectar nuestros pensamientos y enfocarlos ahí, donde hay que enfocarlos, porque, eh, de nada nos vale, pues, hacer, de nada nos vale, pues, enseñar planes, de nada nos vale, pues, eh, hacer los contactos, hacer todo lo que haga falta, si no se tiene la actitud, la actitud correcta. Y entonces, pues, la mayoría, como venimos de, eh, en el mundo anterior, ¿me entiendes? eh, como venimos en contra de la corriente, ¿me entiendes? de, o sea, no, a favor de la corriente, en contra de los principios de éxito, pues, yo no sé tú, pero cuando yo entré, a mí me parecía una verdadera paja el tema este del sueño. A mí me parecía una verdadera tontería el tema este de el ser, el tema este de leer, el tema este de tal, ¿me entiendes? Yo, de verdad que me resistía, ¿me entiendes? Y mi mente siempre decía, no, hermano, a mí dime lo que hay que hacer. ¿Tienes? A mí dime lo que hay que hacer. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a que me dijeran lo que hay que hacer. Yo estaba acostumbrado a llegar a las 8 de la mañana y me decían, mira, hay que cargar el camión este de pintura. ¿Me entiendes? Eh, y hay que agarrar y llevarlo a tal lugar. ¿Entiendes? Entonces, pues, tú agarrabas, yo lo agarraba, lo llevaba a tal lugar, repartía por todo mi amo y las pinturas, regresaba, volvía a cargar, repartía en la tarde y me iba para mi casa. Entonces, yo estaba acostumbrado a que me dijeran lo que tenía que hacer. ¿Me entiendes? Eh, y muchas veces hasta cómo lo tenía que hacer. Entonces, yo como que no me ejercitaba en el tema de la planificación, en el tema de la proyección. ¿Me entiendes? Y la mayoría nos pasa a lo mismo. ¿Me entiendes? A otro nivel, a lo mejor, porque bueno, ya los que son graduados, pues entonces, pues son contables o son tal, pues lo mismo. Entonces, pues te dicen, pues, o sea, cómo hacer, cómo virar un papel de aquí para acá, cómo hacer esto de aquí para acá, ¿me entiendes? Y organizar los papeles, organizar la oficina, ¿me entiendes? Porque fíjate que en la universidad, que es lo que yo fui, cuatro años, entonces yo estaba estudiando administración de la aviación. ¿Para qué? Para colocarme en una línea aérea, porque a mí me gustaba viajar. Entonces decía, bueno, aunque sea una vez al año, iba a viajar de gratis, ¿no? O sea, ese mi único objetivo era ese. Cuando yo entré, yo, ¿qué voy a hacer? Pues oye, a mí me gustaba viajar y yo digo, bueno, por lo menos aquí, pues viajo de gratis en la línea aérea, ¿me entiendes? Entonces, pues, fíjate que en toda la universidad, en todo, y no es criticar la universidad, muchísimo menos, señores, mientras más se conozca, muchísimo mejor, ¿me entiendes? Pero el tema es que tú lo ves, ¿me entiendes? Y, o sea, en la universidad no hay ningún curso sobre éxito, ¿me entiendes? Todo lo que, lo que, lo que, lo que he aprendido aquí en los últimos nueve años en esta universidad del éxito que es el sistema, fíjate que en la universidad ¿a qué nos enseñan? ¿me entiendes? A trabajar para otro, ¿no es cierto? Es a trabajar para otro, ni más ni menos, ¿me entiendes? Es simplemente, pues la universidad es donde nos preparan para ir y, 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 y ocuparnos o emplearnos en un puesto, ¿me entiendes? En alguna empresa que ha puesto otro, ¿verdad? Eh, ingeniero, ingeniero, entonces tú te, tú te metes en una empresa de construcción, puedes ser arquitecto, pues te metes en arquitecto y en algún lugar, ¿me entiendes? Fíjate que, eh, que, esos son los técnicos, te preparan para ser técnicos, ¿me entiendes? Te preparan para ser técnicos, para trabajar, ¿dónde? Eh, en, en el, en la empresa del soñador, en la empresa del soñador, que es el que crea la empresa y necesita a los técnicos para llevar su sueño y convertirlo en realidad, ¿estamos? Entonces, pues, eh, esa es, digamos, la estructura de la que nosotros venimos, ¿eh? Entonces, pues, lo primero hay que enfocar y, eh, y, y dirigirnos hacia, concretamente hacia el ser, ¿me entiendes? El ser en concreto, ¿me entiendes? Que es la actitud mental, tener una actitud mental, ¿me entiendes? En, en armonía con el, con el, con el éxito, y entonces vas a ser criticado y vamos a hablar de ello un poquito después. Ahora, lo principal es, con la ley esta de la causa y el efecto que hablábamos anteriormente, pues, eh, entender que la causa de todo es el, es, es interior, que la causa de todo es interior, entender que el dinero, pues, no es más que una manifestación, ¿me entiendes? exterior de nuestras creencias más dominantes, ¿eh? O sea, eh, señores, todo lo que tú tienes hoy es una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes del pasado, todo lo que tú vas a tener en el futuro es una traslación en el tiempo de tus pensamientos dominantes de ahora. Entonces, pues, eh, y el dinero es una manifestación, eh, de el, el, el servicio que tú le das a la sociedad, ni más ni menos, ¿eh? Entonces, pues, hay que dar un buen servicio y para eso hay que entrarle con una buena actitud, ¿me entiendes? Eh, yo veo, pues, a Ángel, en la casa que se está haciendo, pues, todas las, estas grandes, las grandes cosas que, que tiene, ¿me entiendes? Y muchas veces, pues, o sea, cuando yo lo miro, yo le digo, yo pienso por dentro y digo, aquí hay un hombre, ¿me entiendes? Que le ha dado un gran servicio a la sociedad y por eso tiene lo que tiene, ¿me entiendes? ¿Cuántas personas en el mundo hoy creen en sí, creen en su potencial, porque un día, Ángel de la Calle decidió creer en el potencial de él? ¿Te das cuenta? Eh, ¿cuántos? Eh, pues, probablemente un montón de ustedes, pero no solamente aquí en España, en Italia, en Portugal, te vas a Argentina, te vas a Chile, te vas a México, te vas a Puerto Rico, te vas a República Dominicana, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ves, eh, su voz, eh, eh, su voz se ha, se ha alzado en el mundo entero, como ejemplo, como símbolo, y obviamente, eh, tiene que, ¿me entiendes? Sus esfuerzos te están dando sus frutos, ¿me entiendes? Eh, pero entonces todas estas cosas tenemos que tenerlas, pues, tenemos que tenerlas claras, ¿me entiendes? Entonces, pues, lo principal del ser, es eso, lo principal del ser, yo creo, eh, que es enfocarse, ¿me entiendes? Es enfocarse y tener las cosas claras, ¿me entiendes? Tener las cosas claras y soñar en grande, ¿me entiendes? Para mí esa es la clave del ser, ¿me entiendes? Porque, eh, es ponerte en armonía, en armonía con tu sueño, ¿me entiendes? Para mí esa es la clave del ser, tú ponte en armonía con tu sueño, ¿me entiendes? Eh, ponte en armonía, pues, eh, con tus anhelos, ¿me entiendes? Entonces, pues, yo tenía acá, eh, marcado, eh, por aquí, pues, algo, eh, déjame ver dónde es que andaba, que lo tenía marcadito acá, eh, ahí atrás, porque a mí, vamos, yo este libro me lo he leído como, como cinco veces, ah, míralo aquí, míralo aquí, eh, este es el libro este de, los hombres más ricos del mundo, ¿lo habéis leído todos? Eh, bueno, hay alguno que no lo habrá leído, es buenísimo este libro, entonces, fíjate, eh, te dice, eh, para mejorar su situación económica, para conseguir un empleo, si usted está desempleado, para obtener un aumento de sueldo, para doblar rápidamente sus ingresos, para hacerse millonario, y por qué no archimillonario, es una condición esencial, desear ardientemente una mejoría, esto debe convertirse en eso que algunos autores denominan su obsesión magnífica, ¿me entiendes? tiene una magnífica obsesión, tiene que convertirse eso, tus sueños tienen que convertirse en una magnífica obsesión, ¿me entiendes? claro, que no te van a entender, los que te miran desde fuera, porque tú vas en esta dirección, y ellos van en esta, entonces te dicen que tú estás loco, ¿me entiendes? no te entienden, eh, pero fíjate que todas estas personas, que están aquí en este libro, que son diez, que han llegado a ser los hombres más ricos del mundo, más, todas las personas que han triunfado, tienen el denominador común, de que sus sueños, han sido una magnífica obsesión, eh, a ojos de terceros, han sido unos fanáticos, han sido unos fanáticos, con sus sueños, con sus ideas, han sido unos fanáticos, ¿me entiendes? eh, o sea, han, o sea, a Henry Ford le preguntaron, pero por qué me dicen que yo estoy fanatizado con esto, si yo nada más que pienso en mis proyectos 25 horas diarias, él no entendía por qué, si él nada más que pensaba poco tiempo, nada más que 25 horas diarias, ¿entiendes? entonces, pues, ¿qué ocurre? que desde fuera, era una, eh, eh, pero este está obsesionado, ¿me entiendes? este es, este es lo que tiene, pues, eh, ¿me entiendes? entonces, pues tiene que convertirse en una, en una obsesión, ¿entiendes? tienes que estar constantemente pensando en ello, acuérdate que tus sueños, eh, no se convierten en realidad, cuando tú trabajas, ¿me entiendes? ya esa es la consecuencia, ya eso es, tienes, tus sueños se convierten en realidad aquí encima, ¿me entiendes? cuando tú, y tus sueños están en una armonía tal, ¿me entiendes? que se convierten en un deseo ardiente, ¿me entiendes? eh, lo que la mayoría tienen, es, ¿me entiendes? lo que la mayoría tienen, es un anhelo, no es un deseo ardiente, ¿me entiendes? eh, dice acá, fíjate, un deseo poderoso, ejerce un efecto verdadero, 20 mágico, para atraer al dinero, además, se puede establecer, sin vacilación, la siguiente ecuación, oye esto, la rapidez, y amplitud del éxito, son por lo general, directamente proporcionales, a la intensidad, y la constancia de su deseo, anota esa palabra, intensidad y constancia, además, todos los grandes hombres, han sido ante todo, hombres de deseo y voluntad, su éxito, lo han deseado ardientemente, más que cualquier otra cosa en el mundo, han hecho de él, una suerte de idea fija, han, hasta que alcanzaron su meta, poco importaron los obstáculos, que encontraron en el camino, ¿me entiendes? Muchas personas fracasan, en sus tentativas, para enriquecerse, y sin embargo, creen desear realmente, una mejoría, y fracasan en su intentona, y es que confunden, anhelo con deseo, el anhelo, es algo mucho más difundido, el anhelo es débil, cambiante, pasivo, no desemboca, en una acción concreta, el deseo en cambio, engendra la acción, no sufre demora, franquea los obstáculos, brinda, engendra acción, no sufre demoras, ¿entiendes? Brinda alas, si usted ha fracasado hasta ahora, en sus tentativas de enriquecerse, planteese la pregunta, ¿no estaré confundiendo deseo con anhelo? Sea, sea señores, que la vida nos da aquello que le pedimos sinceramente, esa es la conclusión de esto, aquello que le pide sinceramente, aquello que deseas profundamente, ¿me entiendes? Aquello que se convierte para ti en una obsesión, eso es lo que te da la vida, porque tú estás en armonía con él, ahora, ¿qué ocurre? Que tienes que ponerte en armonía, la mayoría de nosotros no estamos en armonía con nuestros sueños, ¿entiendes? La mayoría de nosotros, ¿entiendes? Nuestro sueño y nosotros no son una sola persona, ¿por qué? Porque no tenemos la autoimagen de este lado, la autoimagen concreta, para que esos sueños, ¿me entiendes? Para estar al mismo nivel, yo cuando comencé, era chofer de un camión, yo nunca me había puesto un traje, yo nunca me había puesto una corbata, yo nunca me había puesto nada, ¿entiendes? Yo estaba realizando un esfuerzo grande, trabajaba durísimo, 10 horas diarias y tal, pero mis resultados estaban al nivel de mi autoimagen, la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿eh? ¿Qué imagen es esa la que tenemos de nosotros mismos? ¡Ah! Aquí, pues, la tenía yo, la imagen de sí mismo, ¿eh? un subconsciente bien programado, ¿eh? La imagen de sí, el que no se ve rico no lo será jamás, oye esto, de esto debe convencerse profundamente, todo el que desea hacerse rico, del mismo modo, aquel que se ve como un pequeño asalariado toda su vida, que imagina no poder acceder nunca a una posición superior, permanecerá seguramente en ese lugar, el resultado de toda programación, por así decirlo, su reflejo, es eso que la psicocibernética ha denominado la imagen de sí, esta imagen es en general más o menos vaga, más o menos consciente, aunque todos tengan una leve idea de lo que es, de lo que representa, en cambio, lo que sí es extremadamente vago en la mayoría de los individuos, e incluso en general, inconsciente, es la importancia capital de la propia imagen, la imagen de sí, en la vida de un hombre, este desconocimiento suele tener efectos trágicos, pues tal como un hombre cree ser, tal será su vida, en nuestra propia vida, todo, y también nuestro nivel de riqueza, es directamente proporcional a la propia imagen, señores, el mayor límite que puede imponerse el hombre, es el límite mental, entonces, ¿qué ocurre? aquí tenemos nuestra autoimagen, esta imagen de nosotros mismos, y aquí tenemos nuestros resultados, entonces, pues es bien sencillo, ¿entiendes? ¿qué hay que subir? la autoimagen, señores, hay que ponerse en armonía con tu sueño, ¿me entiendes? yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo, por miedo, ¿por qué es el miedo? ¿entiendes? que yo quería muchas cosas, yo recuerdo, como si fuera hoy, que a mí antes me encantaba ir de camping, no estaba a estar cerca de la naturaleza, porque no tenía dinero para acercarme a un hotel de cinco estrellas, ¿me entiendes? yo nunca había ido a un hotel de más de tres estrellas, antes de este negocio, y me daba miedo entrar al lobby o cualquier lugar, porque yo veía al individuo que estaba parado en la puerta, y digo, seguro que me van a pedir mi carnet, ¿entiendes? nunca había ido a un hotel de esa característica, pasaba por fuera, cuando pasaba y miraba, miraba un poco por los cristales, me iba, ¿entiendes? uno está en armonía con el nivel de sueños que proporciona su autoimagen, ¿me entiendes? yo nunca había entrado a un hotel de cinco estrellas, ¿entiendes? a mí me decían, sueña y visualiza, me decían, ¿qué coche tú desearías conducir? yo un Mercedes-B, un tal y cual, que se yo, vete al concesionario, pero entrar ahí, ¿qué va? ¿por qué? mi autoimagen estaba al nivel del sueño de Ford, de esto, y de los pequeñitos, no de los grandes tampoco, ¿me entiendes? entonces, pues ahí sí yo entraba sin problema, ¿me entiendes? ¿eh? ¿tú no te ha pasado? ¿eh? que tú entras sin problema a los lugares ahí donde está tu autoimagen, ahí donde te puede alcanzar lo que tienes acá, ¿entiendes? en el bolsillo, ¿verdad? ¿eh? si es importante, o sea, tú tienes que andar siempre, con, yo leí de la biografía de Onassis, andar con, dice, yo siempre andaba con mucho dinero, ¿eh? y me lo ponía en el bolsillo delante y lo tocaba, y eso me daba seguridad, ¿me entiendes? me daba seguridad, y le preguntaron, ¿y qué hacía cuando no tenía dinero? y eso me ponía papel sanitario, me ponía papel sanitario y lo tocaba bien, parecía que estaba lleno de dinero, ¿me entiendes? estaba loco, estaba loco, pero era rico, el que lo critica, ¿eh? está más loco y está tieso, no tiene un duro, ¿te das cuenta cuál es la diferencia? ¿eh? ese estaba loco, pero es rico, el otro no tenía un duro, y lo critica, eso yo no lo haría jamás, no tiene un duro, ¿te das cuenta? ¿eh? entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿eh? pues, ¿a dónde entraba, donde yo y mi sueño estábamos en armonía? yo podía entrar sin problemas, a la de Ford, yo podía entrar sin problemas, a los lugares donde vendían ropa, que yo me podía comprar, ¿me entiendes? que yo estaba a mi alcance, ahí yo entraba sin problemas, ¿no te pasa a ti? que cuando tú tienes dinero para comprarte algo, ¿cómo te proyectas? ¿no te pasa que tienes dinero para comprarte un vestido y tal, y llegas a la tienda, ¿me entiendes? entras, y dices, este es el que yo quiero, me lo baja para probarlo, y si no tienes en otro color, y me lo baja también, y no tienes tal, entonces estás allí, el tiempo que sea, porque tú estabas, ¿me entiendes? estás en tu ambiente, ¿no es cierto? te sientes cómodo, te sientes bien, ¿tienes por qué? porque tienes el dinero para comprártelo, ¿no es cierto? ¿eh? entonces, ¿qué es lo que ocurre? que tú estás en armonía con ese nivel de sueños, ¿qué ocurre señores? tú tienes que elevar tu autoimagen primero, quiere decir, ponerte en armonía con un nivel de sueño superior, para que después aparezca el dinero, para poderlo comprar, pero el dinero no va a aparecer, hasta que tú no estés en armonía con ese nivel de sueño, créeme, ¿entiendes? entonces, pues a mí me decían, tienes que entrar a los lugares, ¿qué coche quieres? ¿qué es lo que tú quieres? entra a los lugares donde se vende, y óyeme, huele, entonces, ¿qué hacía yo? bien sencillo, ¿entiendes? yo agarraba y decía, veía un concesionario Mercedes, o BMW, me preparaba, agarraba fuerza al doblar de la esquina, llegaba y cuando iba a entrar por la puerta, me ponía por el espejo así, por fuera, si está abierto, hombre, ah, no, 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 si fuera un Ford, yo entraba, pero ese gran, no, ¿entiendes? mi miedo primero, hay que curarlo y tal, me ponía por el espejo, que la nariz se me ponía así, entonces, entraba, y como que me escondía atrás del coche, para que no me vieran desde la oficina, y la miraba así, cuando veía el señor, venía, la miraba, me echaba para atrás, ¿puedo ayudarle en algo? no, si yo me iba, como si estuviera robando allí, ¿me entiendes? ¿eh? o sea, ¿qué ocurre? no, no señor, tienes que ponerte en armonía con tu sueño, ¿de dónde llegar? ¿entiendes? entrar, normal, llegar, sentarte, abrir la puerta, sentarte, oler, mirar, entrar, ¿entiendes? que forme parte de ti, ¿entiendes? el deseo ardiente, esto tiene que ser mío, a mí me encanta oír a Ángel, cuando él iba en su caden, le ponía las cadenas en el puerto del escudo, a su Opel Cadre, y lo acariciaba el morrito así, al caden, porque le tocaba, estaba tocando la estrella de Mercedes, yo, después, ¿me entiendes? consciente de que iba a ser una torpeza, le dije, le aconsejé que se comprara BMW, porque es mejor, porque dice que no, pero bueno, entonces, torpe al fin, ¿me entiendes? pero, ¿qué ocurre? su sueño estaba, ¿tú te imaginas? yo cambiándole el sueño después a Ángel, cuando él, ya se había montado, él, no, él cuando se compró el Mercedes, cuando tuvo el dinero para comprárselo, no, los, las cientos de veces que cruzó el escudo, ¿me entiendes? en aquel Mercedes mental, ahí, ahí era, donde él se lo compró, fíjate que Emilio lo llevó, después probó el BMW, lo probó, lo llevó, y lo aquí y tal, y después al final, se nos aparece con Mercedes, ¿me entiendes? o sea, Emilio y yo ahí, pues teníamos que haberle un poco más de libro, ¿no es cierto? ¿me entiendes? y es su sueño, ahí venimos nosotros a meter la gamba, ¿me entiendes? pero, ¿te das cuenta? ahí es donde es, señores, ahí es donde es, ¿me entiendes? entonces, pues ahí es donde tienes que ponerte en armonía con tu sueño, ¿eh? o sea, es el, 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 ¿me entiendes? sentirte cómodo, déjame ponértelo de esta forma, señores, tú tienes que sentirte, con ese sueño que tú deseas, tan, en armonía, tan bien, te tienes que sentir tan cómodo, te tienes que sentir tan cómodo con él, como te sientes cuando te vas a comprar algo para lo cual tienes el dinero, o sea, sin dinero, para adquirir ese sueño, te tienes que sentir mentalmente tan bien como te sientes cuando entras a un lugar, ¿me entiendes? cuando ya tienes el dinero para comprarte algo, ¿me entiendes? que ya tienes el dinero, y ya vas a entrar, y ya te lo vas a comprar, ya es tuyo, ya tienes el dinero que dice, y entras con una seguridad, con una confianza, de que ya es tuyo, ¿verdad? pues así mismo te tienes que sentir sin tener el dinero, y entonces forma, te sientes tan incómodo de no tenerlo, te sientes tan mal, que no me preguntes cómo, se genera una energía, una fuerza tal, que tienes que tenerlo, tienes que tenerlo, tienes que tenerlo, entonces pues, toda tu obsesión, es que tienes que conseguirlo, y tu acción, ¿me entiendes? genera, ese, porque ya ha subido tu nivel, ha subido tu nivel de imagen, y con lo cual, pues ya se crea un vacío, que se llena solo, con ese sueño, esto voy a contar, fíjate, lo del tema del, del camping, yo recuerdo, pues es, que yo, te digo, me iba a mi camping, y yo ahí estaba feliz, pero estaba feliz, ¿eh? en mi camping, yo llegaba, yo nunca armé la, Cristina, yo a veces una manita, ¿me entiendes? ella es la que lo arma todo, yo era el burro de carga, ¿me entiendes? yo cargaba la tienda, cargaba todo, entonces decía, martillo, martillo, ella era como el médico, que pedía su herramienta, martillo, martillo, carga aquí, aguanta aquí, y tal, pero ella era la que martillaba, ponía y tal y cual, porque yo no tengo paciencia, para entablarla, esto, ¿me entiendes? entonces pues, y ahí yo me sentía, pero feliz, yo iba, pues con mi barba, con mi tal, mis bigotes, ¿me entiendes? feliz, feliz, llegaba, estaba, en contacto con la naturaleza, ¿me entiendes? ahí estaban mis hormigas, estaban mis cucarachas, ¿me entiendes? estaba, ¿me entiendes? feliz, ¿me entiendes? ponía mi barbacoa, tiraba las chuletas, mi cerveza, mi tal, la música, ¡ah! feliz, ¿no? y entonces de repente, yo fui, a, eh, llegué a la convención, en Estados Unidos, y en Estados Unidos la convención es con hotel, lo cual, a mí me gusta aquí, los tamaños de la convención son muy grandes, y no se puede conseguir hotel para todo el mundo, pero ahí es con hotel, y a mí me gusta, ¿me entiendes? eh, con hotel, porque, como, los hoteles siempre son de cinco estrellas, entonces, es la primera vez, por ejemplo, que yo fui a un hotel de cinco estrellas, yo no sabía cómo era por dentro, pero entonces, fíjate, eh, yo llego con un miedo tremendo, yo llego, ¿me entiendes? acuérdate, el camping, llego, ¡fuuuuh! a par, voy a, entro por una fuente así tan grande, y yo decía, mira cómo derrochan agua esta gente, entonces, pues llego, ¿me entiendes? me aparco frente al hotel, y, viene un individuo, me abre la puerta, digo, eh, ¿qué querrá este? ¿no? y se queda así para ahí, me dice, déjala, me deja la llave puesta, digo, ¿y qué usted va a hacer con mi coche? ¿no? y de repente, y hay uno, abriéndome el maletero, digo, eh, ¿qué va a hacer usted con mi maleta? ¿no? eh, me dice, no, la vamos a llevar para adentro, entonces, pues, de repente, cuando yo voy con las maletas, veo al individuo ya cerrando la puerta, y, ¡fuuuuh! con mi coche, digo, Dios mío, ¿qué va a hacer esto con mi coche? y lo veo así, ¿tiene? para el parking, y el otro me dice, ese es su coche para el parking, digo, ¿y las llaves? no, no, yo quiero mis llaves, no, si enseguida se las ponemos así en recepción, para que cuando usted va, entonces, las pida, digo, oh, esto no me gusta a mí, ¿tiene? en el camping, yo no estaba acostumbrado a eso, ¿te das cuenta? era otra historia, lo mío es mío, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, por lo menos las maletas, ya me llevaron el coche, las maletas si no me las van a llevar, y yo me voy para atrás del tío, y el tío me lleva para la consejería, y yo me paro así, me dice, la recepción está ahí, digo, sí, pero mis maletas están aquí, me dice, usted tiene que registrarse, y le da este otro papelito, me estaban dando mucho papel, ¿se registra usted ahí? Yo miro así, digo, bueno, yo tampoco quería hacer, ¿me entiendes? Sonar tan paleto, ¿me entiendes? Entonces, voy para recepción, pero yo estoy haciendo el check-in, y mirando mis maletas, ¿no? Mirando, por si acaso, si va a salir corriendo, ¿no? Entonces, pues, doy mi tiquecito, y me dice, sube usted a la habitación, que enseguida le subimos las maletas, y yo, ¿por qué me hacéis sufrir tanto, y no me deja subir con mis maletas? Déjame subir la misi, ¿me entiendes? Yo estoy acostumbrado a esto, acuérdate que yo llevaba la casa de campaña, llevaba las maletas, llevaba las neveras, llevaba la carne, llevaba la cerveza, todo aquí atrás, aquí yo, ¿me entiendes? Y ahora me hacen sufrir mis cosas, ¿te das cuenta? ¡Loco! Espérate, 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 llego a la habitación, sufriendo, claro, porque no llegan las maletas, y doy vueltas, realmente, tócan, ¡ah! mis maletas, ¿entiendes? Llegan las maletas y tal, y entonces, pues, el individuo me pone las maletas, y dice, ¿le hace falta algo más? ¡No! Y se queda parado así, y digo, ¡ah! ¿Qué querrá esto? Y de repente me dice Cristina, yo creo que quiere algo de... Digo, mira dónde sacan la pasta esta gente, ¿me entiendes? Óyeme, y le di como cuatro dólares, me parece, tres, cuatro dólares, y yo me lo sentí en el alma, y digo, ¡oño! Por esto hasta abajo yo y cargo maleta, mientras empieza la convención, ¿me entiendes? A ver si tienen a lo mejor alguna, ¿me entiendes? Digo, óyeme, yo antes que empiece la convención, me pagan, ¿me entiendes? Déjame ayudar a este hombre que está aquí, ¿no? Que sufrimiento, compadre. Entonces, pues fíjate, ya yo bajo, y tal, me relajo, un poco, ¿verdad? Se pasan los nervios, vi que funcionaba todo aquello, bajo, y mi llave del coche estaba en el casillero, ¡qué bárbaro! Aquello funcionaba, entonces pues voy a comer, tal, aquella piscina en el Fontainebleau, aquella cascada, aquel tal, después empieza la convención, y empiezan a bombardear con principios de éxito, y dicen, tú perteneces a un lugar así, los 365 días al año, digo, y tanto que sí, está buenísimo, ¿me entiendes? Entonces ya yo voy, ¿me entiendes? De repente, pues, la semana siguiente, toca camping, llego al camping la semana siguiente, y como que, era como, ¿me entiendes? Qué bueno que estoy aquí, de todas maneras, esto es mejor y tal, y no sé qué, ¿me entiendes? Pero vino la próxima convención, hotel de cinco estrellas, próxima convención, hotel de cinco estrellas, y ya cuando volví al camping, ¿me entiendes? Ya llegaba, y decían, niño, como extraño al tío del coche, mira pa' eso, no te vienen ni a las maletas, tengo que cargar yo todo este asunto, llegaba, y entonces, pues, el de al lado de la tienda, al lado, que estaba con su música rock, no sé cuánto, ya me empezó a molestar, y digo, oye, ¿me puede dejar usted la música? Yo estaba ya con un libro de esto, ¿me entiendes? Quería concentrarme en mi libro, ¿me entiendes? Ya no estaba con mi cerveza, mi whisky, mi cosa, no, 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 Coca-Cola, Coca-Cola, tal cual, para estar fresquecito, para estar bien, ¿me entiendes? Entonces, pues, de repente, ellos empezaron a unirse, y empezaron a mirar, ¿me entiendes? Diciendo, ¿y qué le pasa a Costa? Pues ya me conocí, ¿qué le pasa al cubano? ¡Eh! ¿De dónde estás yendo? De repente, ya por la noche, cuando me acostaba, ni... empecé a oír los mosquitos, antes ni los oía, si éramos, éramos, ¿me entiendes? Estábamos en armonía, el ruidito así, ¡ni... ¡pah! como en casa, pregúntale a Cristina, yo dormía afuera, si a mí no me picaban los mosquitos nunca, porque yo tengo mi sangre, ¿me entiendes? Yo, hemos nacido juntos, ¿te das cuenta? Espérate que somos del barrio, ¿me entiendes? Somos del barrio, entonces, pues de repente decidí, que yo no pertenecía ya, a ese lugar del camping, pero tampoco tenía la pasta para el otro lugar, entonces ahí viene la soledad, el camino de éxito es solitario, ¿por qué? Porque no perteneces a tu anterior lugar, porque tu autoimagen ha subido, pero tampoco tienes dinero para estar, en el lugar donde vas a estar, porque todavía no ha subido, el nivel del efecto, o sea, la causa ya está, pero falta el efecto, ¿te das cuenta? Entonces tiene que subir, entonces no puedes ir ni aquí, ni aquí, ¿me entiendes? Entonces, pues no puedes estar con los de aquí, y los de aquí te critican, y aquí estás solo, en el medio, ¿me entiendes? Y entonces ahí es el lugar más peligroso, porque en ese momento, es el momento donde te entran esas tentaciones de decir, bájate de esa nube costa, bájate de esa nube, si tú eres un desgraciado refugiado, eres un refugiado, y cargas pintura, y cargas esta, ¿quién te va? ¿Quién te has creído tú que eres? ¿Me entiendes? Y entonces corres el riesgo de regresar allí, ¿me entiendes? Pidiendo tu puesto en el camping. ¿Te das cuenta? ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Me entiendes? Si tú te sientes rechazado aquí, pero todavía no puedes estar aquí, estás en un buen lugar, ¡pa' atrás! ¡Ni va a agarrar impulso! ¿Me entiendes? ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Eh? ¡Pelante todo el tiempo! ¿Me entiendes? ¿Qué hay que hacer? Seguir con los libros, más dosis de libros, cinta, seminario, convenciones, y más libros, y más asociación, y más seminario, ¿me entiendes? para subir rápidamente más tu nivel de autoimagen, ¿me entiendes? ¿Eh? Así es sencillo. ¿Eh? Porque aquí después lo vamos a hablar un poquito, pero ya para irnos visualizando en ello, acuérdate del negocio, ¿me entiendes? En este negocio, como en cualquier cosa en la vida, ¿eh? Cuando se trata de triunfo, acuérdate, tu éxito, ¿eh? Poné esto, anota esto bien, Tu éxito en el negocio, anota, es directamente proporcional a tu capacidad y habilidad para encajar los noes. ¿Estamos? Recuérdate, tu éxito en el negocio es directamente proporcional a tu habilidad y a tu capacidad para encajar los noes. ¿Me entiendes? ¿Eh? Para tu capacidad de encajar el reproche. ¿Me entiendes? Ese reproche, porque eso no es, no son noes diciéndote, no, pero de verdad que no, pero tú sigue para adelante que tú vas a triunfar. Ese no no hace daño, ¿me entiendes? Es el no este que todavía sigue en el lugar de donde tú quieres salir, y le están viniendo diciendo, eh, ¿y a este qué le pasa? Entonces lo habla así, ¿viste en este lo que está? Mira, mira, cree que... y se empieza, empiezas a hacer la comidilla, la burla. En ese momento es cuando tú tienes que saber, saber que estás en el buen camino. ¿Entiendes? Porque en vez, te estás mudando del tener a ser, ser, al ser, a ser, y después tendrás. ¿Te das cuenta? Te estás mudándote, te estás poniendo no al lado de ellos, sino te estás poniendo de frente a ellos. Quiero que sepas que en ese momento, mentalmente, tú eres su enemigo. Tú eres su enemigo porque tú estás demostrando, ¿me entiendes? su ineficacia. Tú estás demostrándole su fracaso, con tu triunfo. Tú estás demostrándole tu fracaso. Señores, tú te conviertes en ese momento en la voz de su conciencia. ¿Me entiendes? ¿Tuviste Pinocho? En ese momento tú eres Pepe Grillo. Pepe Grillo y sólo tu conciencia. ¿Me entiendes? Porque internamente ese quiere los resultados que tú le estás proponiendo. ¿O no? Claro que quiere los resultados que tú le estás proponiendo. ¿Me entiendes? Internamente lo quiere. Entonces, si tú estás en la misma situación de él, ¿me entiendes? Con más mes que dinero, fregado, sin un duro, ¿eh? y de repente, pues, ¿me entiendes? Tú estás decidido a salir para afuera y sales muy calvo. ¿Qué es lo que estás demostrando? Que ellos son unos fracasados. ¿Me entiendes? Que ellos son unos fracasados. ¿Te das cuenta? Pero ese momento es solitario. Ese momento es solitario. ¿De verdad que te sientes miserable? ¿Te sientes miserable? Yo recuerdo esos míos tres añitos, esos tres añitos que después lo vamos a hablar mañana, a ese 3%, 3, 9, tal cual, ¿me entiendes? Que ellos estaban en mis libros, mis cintas, mis cosas, ¿eh? Yo recuerdo que yo salí, yo adoro a mi suegra. De verdad que sí, yo creo que no hay suegra mejor que la mía. ¿Me entiendes? Es sensacional. Pero yo recuerdo que yo le dije a Cristina, nos tenemos que ir de esta casa. Por el bien de ella y nuestro. Aquí no vamos a triunfar nunca. Nosotros vivíamos con ella tratando de ahorrarnos dinero y nos estaba costando dinero. ¿Me entiendes? Porque era la actitud, era ver la familia de ella. ¿Me entiendes? Cómo llegaba. Era escucharla, ¿me entiendes? Hablando con sus hermanos, diciéndoles, el hecho es que yo veo a los chicos ilusionados, pero no están ganando. Nada. ¿Me entiendes? Nada. Trabajan mucho y nada. Italia. Aquello día la conversación decía... ¿Me entiendes? ¿Eh? Entonces, pues, ¿entiendes? Todo aquello era... Yo recuerdo que me iban las navidades a su casa, ¿entiendes? A la casa de la tía donde estaban todos ahí y todos seguían protestando. Como siempre, enfocados en la protesta, no en la propuesta. ¿Me entiendes? Protestando. En la protesta y cómo subió la merluza este año y cómo subió las gambas y cómo subió tal y cómo subió más cual y yo yendo... Entonces, de repente, decía... Señores, ¿por qué protestáis tanto? ¿Me entiendes? ¿Eh? En un final, ¿qué va a cambiar si ustedes no hacen algo por cambiar? No empieces con tu rollo que ya sabemos lo que nos vas a ofrecer y eso no nos interesa y además no funciona nada. Si míralos ahí ustedes que no tenéis ni un duro y lleváis hace dos años aquí trabajando y yo dije... ¿Qué debéis? Nada. Nada. No hay razón. Nada. Y así era. ¿Me entiendes? Entonces, pues yo miraba y decía... Yo tenía que salir de ahí. Tenía que salir de ahí. Pero estaba enfocado ¿en qué? En eso. Me estaban metiendo. ¿Me entiendes? Pero no sé dónde iba. Ah, se me fue la idea de dónde iba. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Ah, el reflejo de sus miedos. Ah. Ese reflejo de sus miedos. Porque querían los resultados porque estaban freados. Y no tenían tampoco ni un duro. Pero después yo salí de ahí y seguimos y mañana vamos a hablar de eso. Cómo llegan los resultados y tal. Y después cambia el tema, ¿verdad? Porque, claro, ahora cuando ellos hablan entre sí sobre mí, ¿me entienden? Entonces dicen, bueno, pero a Luis siempre se le vio algo diferente. Él siempre se le vio algo especial. Yo los miro y le digo, ¿a mí especial? No me querréis, no me querréis. Lo que me querréis es poner en un pedestal. Yo soy normal. ¿Cómo que tú eres normal? Normalísimo. Pero ustedes me quieren hacer creer a mí que no soy normal porque si ustedes me ponen en un pedestal entonces los normales son ustedes. ¿Entiendes? Yo soy normal y ustedes no han fracasado. Así de sencillo. ¿Entienden? Yo soy normal. Ustedes son unos fracasados. No, porque es que tú tienes que entender. Que tú tienes que entender. 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 ¿Entiendes? El fracaso tiene muchas justificaciones. El éxito no requiere ninguna. Ni una. Habla por sí solo. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Entonces ese es el tema. Ellos ¿Qué quieren? ¿Quién es un subconsciente? ¿Entiendes? Arrastrarte aquí para después recibirte. ¿Entiendes? Cuando tú te haces alamar un poquito ¿Entiendes? Que estás en el medio así un poco con el mareíto ese no ves ni allá ni acá perdidito con la brújula ahí ¡Ay Dios mío! Que esto llegue. Que esto funcione. Que no haga agua esto. ¿Entiendes? Si tú regresas acá ellos están todos ¿Me entiendes? Hablando entre ellos mirándote porque están con telescopio Todavía están en el medio todavía, todavía todavía ponemos en ese presión todavía Entonces ellos cuando te ven ya regresando ¿Me entiendes? No dicen nada pero te dejan tu huequito así para que tú regreses ¿Me entiendes? Te pasan la manita así por el pelo te dicen hombre un error lo tiene cualquiera ¿Me entiendes? O sea tú te volviste un poco así ¿Me entiendes? Pero nosotros te lo decíamos por tu bien si es que nosotros te queremos un montón tú perteneces aquí y te empiezan ¿Me entiendes? A limpiar a basar la mano a hacerte sentir bien ¿Me entiendes? A arroparte un poquito te secan la ropa del naufragio te la ponen así te prestan alguna ropita unos harapitos ¿Me entiendes? Entonces te sientes como yo así en harapo sin afeitar y de verdad que este es mi lugar estos son mis amigos los que me quieren empiezas a sentir bien otra vez ahí en la miseria otra vez ¿Me entiendes? Señores peligro tú pa'lante ¿Me entiendes? Tú pa'lante tú eres el arquitecto de tu vida señores ¿Eh? Tú tienes que entender los no es eso ¿Me entiendes? Los no es es la voz de su conciencia ¿Me entiendes? Los no es con alevosía es la voz de su conciencia porque todos quieren los resultados cuando tú te encuentras con un no sincero nunca te encontrarás con un reproche nunca te encontrarás con un reproche jamás ¿Me entiendes? Porque un soñador aunque no esté de acuerdo con el proyecto está de acuerdo con la filosofía ¿Te das cuenta? Siempre ¿Me entiendes? Nunca lo reprocha Puede que no esté de acuerdo con ti Yo me he encontrado con un montón que no ha estado de acuerdo conmigo y me han dicho pero sigue así que con ese espíritu con esa actitud esa es la de los triunfadores ¿Me entiendes? Y han tenido más éxito que yo y me han animado me han dicho yo no yo no de verdad porque tengo otro proyecto y estoy ilusionado con este otro proyecto ¿Me entiendes? No era su momento pero sí me han dicho pero tú sigue pa'lante coño tal que tiene esa ilusión yo recuerdo a uno que dice que yo miraba muchísimo que me decía como te pareces a mí cuando yo empecé tienes esos ojos y tienes esos ojos el tigre tienes esos ojos y tal y cual coño te vas a comer el mundo ya que tú sí vas a llegar carajo ¿Me entiendes? Y me llamaba y me decía ¿Qué tal? Echa pa'lante coño echa pa'lante coño echa pa'lante ¿Me entiendes? Y me animaba ¿Me entiendes? Esos son los no es bueno ¿Me entiendes? Es como el colesterol hay bueno y malo pues hay no es bueno y bueno es malo y no es malo ¿Me entiendes? Está el no bueno ¿Qué es ese? El que te dice otro soñador el que no es su timing pero te anima ¿Me entiendes? Porque está comprometido con otros proyectos porque él tiene su visión a lo mejor equivocada pero no importa ¿Me entiendes? pero no importa ¿Eh? No importa que sea equivocada pero él ¿Me entiendes? Los dos están ahí luchando pero él tiene su ilusión ¿Eh? Entonces él no te roba tu sueño pero eso no es con esa premeditación con esa legocía con ese tal con esa ¿Me entiendes? Denigrante que andan buscando las cosquillas que andan buscando lo que sea eso no es y ahora esa es la voz de la conciencia de ellos mismos esos son malísimos eso es lo que te quieren es atraer para acá ¿Me entiendes? Ellos lo que eso es lo que quieren es que tú no triunfes ¿Eh? Porque eso como te digo es el espejo que ellos los va a hacer sufrir ¿Me entiendes? Y claro está después entra el mecanismo de autodefensa del organismo y te garantizo que después no sufrirán más y no sufrirán más ¿Me entiendes? Porque entonces entre ellos se hablarán de lo especial que eres tú igual que no me acuerdo quién creo que fue Edison o creo que fue no sé quién en su que después todos los amigos todos los que decían fanáticos todos los que decían tal ¿Eh? Cuando hablaban de él porque después fueron a hacer su autobiografía y fueron a hablar con sus amigos de la infancia y fueron a hablar con aquellos que estuvieron al lado de él ¿Me entiendes? Para cuando él iba él estaba en el meollo de la cosa y todos le dijeron oh él era diferente era una persona que creía en su sueño era una persona que todos veíamos que iba era diferente tenía madera diferente tenía y Edison cuando le dijeron lo que opinaban ellos sobre él dice coño ¿y por qué no me lo dijeron entonces? ¿Por qué no me lo dijeron entonces? ¿Y me lo vienen a decir ahora? Nadie me lo dijo entonces al contrario me miraban con una cara de loco que no sé qué que no disfrutaba de la vida que no disfrutaba de no sé cuánto cuando yo lo que estaba ahora disfrutando y viendo mi sueño ¿me entiendes? señores es importante y eso todo está en el ser acuérdate tienes que ser señores y el requisito indispensable es subir ¿me entiendes? subir esa autoimagen constantemente y trabajar en el ser trabajar en el ser y después vamos a la ser ¿entiendes? después vamos a la ser y el hacer pues es bien sencillo yo tengo una formulita para el hacer muy sencilla muy sencillita y es la siguiente hacer ¿qué hacer? lo que sea necesario ya está ahí ya no le pusiste el límite ¿qué es lo que sea necesario? para ti es una cosa para ti es otra para ti es otra para cada uno es otra porque nosotros somos nosotros y tus circunstancias tú tienes tus circunstancias ahí arriba ¿me entiendes? y tu hacer es diferente del otro que está ahí arriba pero si los dos hacen y tienen la filosofía los principios de hacer lo que sea necesario pues ya está ¿qué más da? ¿qué más da? lo que sea necesario ¿entiendes? muchas personas lo que hacen es lo que sea posible el fracaso a mí mismo la actitud del fracasado a yo lo que me sea posible límite límite se autolimita yo lo que sea posible se autolimitan ¿te das cuenta? en vez de lo que sea necesario lo que sea posible fíjate pero la diferencia esa está la diferencia entre el ganador y el perdedor de diez décimos lo que sea posible casi siempre es nueve décimos pero ese está tan muerto como el que hizo un décimo ese está tan muerto como el que hizo un décimo o como el que dijo no, no me interesa está muerto ¿entiendes? el precio del éxito señores no es negociable yo siempre digo que cuál es la diferencia entre alguien que naufraga en un barco que naufraga un kilómetro de la costa con diez personas nueve se hunden en el momento y un décimo logra nadar novecientos ¿novecientos metros? mil kilómetros es un mil metros es un kilómetro ¿no? 900 metros ¿cuál es la diferencia? los nueve se ahogaron ahí mismo y un décimo logra nadar novecientos metros y se hunde a cien metros de la costa ¿cuál es la diferencia? los diez están muertos los diez están muertos igual ¿te das cuenta? para salvarse hay que hacer lo que sea necesario ¿qué es lo que sea necesario? en ese momento lo que sea necesario es nadar un kilómetro mil metros ni uno menos porque la palma se acabó ¿te das cuenta? duplicar el patrón del éxito señores en un noventa por ciento es fracasar en un cien por ciento apúntate duplicar el patrón del éxito en un noventa por ciento aplicar los principios de éxito en un noventa por ciento es fracasar en un cien por ciento pero así ¿me entiendes? nunca conocerás las mieles del triunfo nunca porque el triunfo siempre está escondido después del kilómetro y un paso extra ¿entiendes? después del kilómetro y un paso extra para ver si es verdad te pone a prueba siempre el triunfo ¿entiendes? es lo que tú crees más un poquitico más de que estás hecho siempre y eso lo vamos a hablar mañana pero a mí me embrencarne propia yo de verdad que después de dos años y medio al tres por ciento subiendo y bajando septiembre del ochenta y ocho yo me acuerdo como si fuese hoy septiembre del ochenta y ocho llevaba yo desde junio del ochenta y seis dándole este asunto sin resultado ninguno con el gran resultado del crecimiento personal perdón ¿eh? sin resultados externos ninguno y yo recomienzo como una de tantas veces ¿eh? porque yo siempre llegaba un momento que decía ahora estoy recién comenzando y es recién comenzando ¿bien? y digo en septiembre del ochenta y ocho cuando nosotros terminamos ese mes al tres por ciento octubre del ochenta y ocho empezamos y digo estamos recién comenzando vamos pa'lante ¿bien? yo pues recuerdo que hago gestiones para sacar a plazo un Alfa Romeo nuevo el tipo tenía cinco mil kilómetros me lo dieron a principio de noviembre yo en octubre pues hago las gestiones el primero de a finales de octubre principio de noviembre me lo dan el veintiuno de noviembre del ochenta y ocho tengo un siniestro total mira que bárbaro me salgo de la carretera ¿bienes? ya se habían auspiciado a Wal Richie ¿me das cuenta? ya pues el mismo día yo le di el plan a los dos que bárbaro después de casi tres años en el negocio llevando plan el mismo día le doy plan a los dos uno a las once de la mañana y otro a las cinco de la tarde ¡qué bárbaro! ya se habían auspiciado los dos ese mes de noviembre termino yo al doce por ciento por quinta o sexta o séptima vez en mi trayectoria tengo un siniestro total yo hoy día volviendo atrás sé que alguien yo digo que es Dios tú dices quien sea para ti quien sea me puso a prueba a ver si era verdad y me dio como el último campanazo siniestro total la mano derecha rota ¿y ahora qué hago? yo recuerdo Cristina llevaba dos tenía dos meses de embarazo de Keith yo llego a casa todo ensangrentado la mano rota sangrando la miro y ella se rompe a llorar recuerdo que me ve entrar y se rompe a llorar nos habíamos mudado para aquella casa con cuatro meses solamente de dinero dos lo habíamos pagado y nos quedaban dos meses más dos meses más porque queríamos salir de casa a la suegra y ahí le entramos a aquello cuando yo llego me mira lleno de sangre le dice ya no puedo más va pero ¿qué pasa? empieza a llorar le explico lo que ha pasado le digo ni te preocupes yo tenía la mano acá hinchadísima me dice vamos para el médico le digo ni hablar que esta noche que hay una reunión me voy a acostar yo di el plan esta noche y te prohíbo prohíbo que le hables a tu familia de este accidente te prohíbo que le hables a tu familia de este accidente la miré en serio y estoy hablando en serio su padre y su madre se enteraron ocho meses después de que yo un día me había roto el brazo ¿por qué? para que no entraran con el negativo otra vez te lo dije te vas a matar vas a dejar viuda a mi hija ay ¿tienes? y huérfano a tu hijo que no ha nacido en ese momento yo pensé y me entró por pero así pasó por mente así ¡fuah! y dije ya has hecho todo lo posible hermano porque claro en mi fuero interno ese 12% era tan temporal como los 5 anteriores si yo había estado ahí atrás si yo había estado ahí ahora sin coche ahora sin nada yo me veía y decía ¿y ahora qué hago? y entonces me vino a la mente una cinta de George Halsey que yo me había escuchado en Estados Unidos dice cuando tú tomas la decisión cuando tú tomas la decisión siempre algo sucede para ponerte a prueba siempre a ver si estás en serio cuando yo decidí que iba a llegar a diamante decía George Halsey nevó en Atlanta hacía 30 años que no nevaba en Atlanta y ese año nevó en Atlanta cuando yo tenía que ir a calificar diamante con mi pata en Atlanta pero yo llamé por teléfono y me preguntaron ¿tú vas a venir? y yo les dije si ustedes van a estar allí yo voy aquí estamos pues para allá voy y aquello pero fue como un revulsivo así dice bueno cuando yo iba para diamante me escacharré en un coche pero yo voy y voy para adelante ¿tienes? y ese fue el kilómetro extra ese fue el momento en que yo estuve así esa fue la última vez que yo pasé por el 12% la última para jamás volver al 12% la última vez ¿me entiendes? y te van a poner a prueba y yo tuve que agarrar y aprender a dar el plan con la izquierda ¿me entiendes? y yo escribí con la izquierda porque no podía escribir con la derecha ¿me entiendes? y me tenía que ir en coche en autobús a los lugares y en trenes a los lugares ¿me entiendes? y el coche me lo claro yo no tenía tenía que esperar que el seguro me pagara pues yo no tenía dinero para comprarme otro y me pagó el seguro a principio de marzo yo pasé yo llegué a dire 21% a finales de febrero ya que yo fui del 12% al 21% sin coche sin coche ¿me entiendes? yo te voy a decir el triunfo te va a retar el triunfo te va a retar y te va a sacar todo lo que tienes dentro pero entero vas a saber de qué estás hecho ¿me entiendes? y te van a poner contra la pared y te van a poner a prueba y tú vas a tener que decidir si vas a ir para adelante aplicando los principios de éxito ¿me entiendes? fortaleciendo tu ser vas a ir para adelante en pos de tu sueño en pos de tu independencia económica o te vas a quedar atrás con el con el alma de los mediocres que no conocen la derrota pero que yo te garantizo que jamás conocerán el triunfo jamás conocerán la belleza de lo que es triunfar jamás conocerán la adrenalina pasándole por las venas ¿me entiendes? diciendo yo voy para adelante nunca lo van a conocer ¿me entiendes? yo te reto a que tú sigas para adelante ¿me entiendes? y que conozcas lo que estás hecho porque tú estás hecho ¿me entiendes? con madera de triunfo tú estás hecho con madera de triunfador porque eres un ser humano simplemente por eso porque eres un ser humano y la condición natural del ser humano es triunfar la condición natural del ser humano es crecer la condición natural del ser humano es ¿me entiendes? es llegar a todo su potencial que es muchísimo ¿me entiendes? pero para eso tienes que conocerte a ti mismo para eso tienes que aplicar el sistema para eso tú tienes que estar en contacto con tu ser y no hay otra forma de estar en contacto con tu ser ¿me entiendes? ¿eh? que saliendo de tu zona cómoda en tu zona cómoda jamás estás en contacto con tu ser porque estás protegido por circunstancias tienes que salir afuera ¿me entiendes? tienes que sacar ese barco a la mar tienes que salir a volar tienes que salir ponerte en contacto con las circunstancias a ponerte en contacto con los obstáculos para que los obstáculos te curtan no te va a quedar otra alternativa amigo ¿me entiendes? así que yo te reto señores a que cultives tu ser ¿te reto a que cultives tu ser? te reto a que en el hacer ¿me entiendes? tomes la filosofía de hacer lo que sea necesario no lo que sea posible lo que sea necesario lo que sea que tengas que hacer ¿me entiendes? lo que sea que tengas que hacer hazlo lo que sea que tengas que hacer para estar en la cinta a la semana lo que quieras que tengas que hacer para estar siempre en todas las convenciones Lo que sea que tengas que hacer para estar siempre en todos los seminarios, en todos los open, en una demostración de producto, donde quiera que allí tengas que estar, tú tienes que hacer lo que sea necesario para estar. Yo no sé qué es lo que sea necesario en tu caso. Yo sé que yo hice lo que sea necesario en el mío, lo hice sin cuestionarme. ¿Entiendes? Y es lo que me enseñaron a mí, la historia y la biografía de todas las personas que han triunfado en la vida, han hecho siempre lo que sea necesario. ¿Me entiendes? ¿Eh? Tienes que hacer lo que sea necesario y lo que es importante. Los fracasados hacen, señores, siempre lo que es posible y lo que es urgente. ¿Tienes? Lo que es urgente. Siempre están en cosas urgentes. Ay, no puedo ir porque es urgente que lleva el canario, no a tino y amarilón, ¿eh? El canario del pájaro, tú, 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 ¿eh? Al médico, porque tiene diarrea. Ay, no, que mira que no sé qué. Siempre están haciendo cosas urgentes. Es que tú no entiendes. Es que es urgente que haga esto. Es que es urgente que haga lo otro. Es que es urgente que haga lo otro. Y siempre le empiece, siguen apareciendo cosas urgentes. Porque lo urgente está reñido con lo importante. ¿Te das cuenta? Cuando tú haces lo que es importante, a medio plazo nunca saldrán cosas urgentes. Porque lo urgente es algo importante que no se curó a tiempo. Gracias.